No, me he desviado, tío, estoy jodido, aquí la gente ha estado burlándose, uy, subí primero que Guilty, bien, es como esperando, no, muy bien, ha subido Chigui, me toca hacer, carrerita, carrerita, es que parece uno patinando en el barro, cuando, ah, me ha caído otra vez, solo por slay, dispararé a Chigui una vez, menos mal el Battlefield 3 va a tener modo espectador, afortunadamente para todos, no tendremos que hacer ese tipo de peripecias, de maromas, para subirnos a espectador en una final como esta, dispara de lejos, no te corras Chucky, no te corras, ah, reiniciaron, bueno, el lado ruso, cual es el lado que nos queda más cerca, Chigui, vamos todos de rusos, ruskis, de motherland, ruskis, no contaban con los rusos, Rusia, a ver, estoy gringo, no live, bueno, igual, mejor para cambiar el equipo, revisando config, bueno, ya, bueno, parece que ya va a empezar, están revisando la configuración del servidor, a ver, ahí está, en este momento va a salir Chigui de mí, voy a botar, si me cae, yo te voy a, bueno, hacia adelante, voy a subir, voy a subir el, estoy botando el mortero para destruir toda esta zona, no, no voy a poder subir, madre, de qué tristeza, no, que es el ticket, aquí por acá, ahí dice saludos a 3MX, si me ven la TV, nada Chucky, dicen que es el matacaster, según me dijeron, vamos a subir, las buenas, desforestando, please stand by, Chucky no sube, ya ha subido Chucky, agáchate, agáchate, quédate ahí, estamos desforestando, vamos a preguntar a, muy bien, pocos ambientalistas estos señores, recuerden, es un solo un fuego, la final, 6 vs 6 de MPG Live en vivo, ya se viene, están listos, 3, 2, 1, go, aquí arranca, segundo mapa, Chucky, agáchate, mundo mapa, aquí la final, me va a agachar Chihui, si, aquí está, todos pueden ver, un momento, estamos un poco apretados aquí en este set que nos ha brindado de MPG Live, de FAB, la subida del cerro, estamos del lado ruso, o sea, del lado de FAB, les comentamos, la gente, la gente de FAB va a dos personas a B, una persona a medio, y dos personas a A, se encuentran con la gente de T-T en A, hay un intercambio de disparos, Tiner ya es el primer kill, el first blood, muy bien por la gente de FAB, están muy agresivos FAB en este mapa, ya han capturado B, ha capturado C la gente de T-T, creo que A, A va a ser para FAB, si no estoy mal, toda la gente de T-T en A, hay un intercambio de T-T en A, hay un intercambio de T-T, llega la gente a B, la gente de T-T, no se da cuenta la gente de FAB, muy buena estrategia por la gente de T-T, en este momento, cuatro T-T de diferencia a favor de los chilenos, muy bueno Chucky, este está mucho más guerrero, mucho mejor mapa para ver acción, T-T logra tomar la colina de B, en este momento también está tomando A, creo que B y A van a ser de T-T, si, es de T-T, A de T-T, FAB está intentando tomarse C, la bandera de FAB, FAB está tomando T-T, la bandera de T-T es C, lo logra tomar, creo que van a tratar de mantener esa bandera, que es la del spawn de T-T, vamos a ver cómo se desenvuelve el ataque a A y a B. Alguien de FAB llegando en este momento a B, una persona de FAB, ahí lo podemos ver, Chihui, está intentando bajar la bandera, este mapa está mucho más parejo, pero ya le sacan 20 tickets de diferencia a la gente de T-T, que es la gran diferencia con el mapa anterior, que ese tiene únicamente tres banderas, el mapa anterior tenía cuatro, era un poco más equilibrado, muy bien por la gente de FAB, según se ve ahí el icono. Creo que la van a tomar. Están peleándose, han tomado B, muy bien, B y C son en este momento de FAB, únicamente A, es de T-T, esto va a hacer sangrar un poco a T-T y acercar las diferencias en cuanto a tickets se refiere, Chucky, buena partida, mucho mejor que la anterior. En este momento vemos a T-T intentando atacar los rebeldes de T-A de la colina, vamos a ver cómo se desenvuelve este ataque, vienen por el borde del río, pero creo que van a ser bien repelidos por la parte de FAB desde la colina de B. Vamos a ver cómo se desenvuelve este ataque, ya llegan a B, llegan tres de T-T a B. Y dos asaltos, un médico, uy, que hay un asalto, perdón, el otro, no sé si es un asalto, no alcanzo a avisarlo. Llega el médico a ayudar, matan al médico, muy bien por FAB, creo que han devuelto el ataque de T-T, pero T-T empieza a atacarse. T-T, pero ya se ha cortado a solo cinco frags de diferencia, cuatro en este momento, 116 para el equipo venezolano, para FAB, 118 para T-T. Uy, T-T ha blanqueado la bandera de C, la más cercana a la base de ellos, y la gente de FAB creo que va para A, Chihui, ¿cómo lo ves? Se empatan marcados, se empatan nuevamente, bueno, vuelven a tomar ventaja T-T, creo que debería ser una estrategia de T-T, debe tomar la bandera de donde se les fauna ellos para poder replegarse bien a C-B. Ha tomado en este momento, como lo decía Chucky, lo ha tomado, ha tomado la bandera de C, el equipo de T-T también tiene la bandera de A. Llega gente de FAB a A, hay gente de T-T, se hace un intercambio de disparos, gana FAB en este momento, recambio de disparos, y están bajando a Chihui. Se reorganizó muy bien en la colina ahí frente a A, para poder capturarla, y creo que en este momento va a haber intercambio de banderas otra vez. Y no hay nadie de FAB. Sí, porque hay gente de T-T en la bandera de B, pero toma FAB la A, únicamente 6 tickets, lo separan, muy buen match, es el segundo mapa, recordemos, ganó el primer mapa, lo ganó TDT, que era Nelson B, este es el segundo mapa de la final de 6 vs 6 aquí, Square Rule, no perdón, de 6 vs 6 aquí por MPG Live. Pierde B, FAB en este momento, está neutral, a ver quién sabe para quién va a quedar, empata. Un ticket en este momento, empata en el 99. Creo que B va a ser de FAB, que va a ser de FAB, sí señor. Sí señor, Chakira, impresionante deducción. Muy bien, por Chakir, que nos está acompañando en la noche de hoy, ya que Catán tuvo problemas en el tráfico. Ya está muteado. Ya le pondremos la multa necesaria. En este momento, en este momento, el ticket de diferencia a favor del equipo, va a ser de FAB. Acaban de llegar, vemos un sniper, un asalto. Pero la gente de FAB da buena cuenta. Uy, viene mucho más gente. Viene un médico, vienen todos. Es una fiesta, se va a ver la fiesta en la Chihui. Una orgi piñata. Muy bien. En este momento, 13 tickets a favor de FAB, 96.83. Pero la gente de TTT toma la bandera de A. Pero la gente de FAB se va para la bandera. Esto es una locura. Estaba viendo cómo se votó ese sniper a meterle un changonazo al de FAB. Debo decir que las balas del shotgun se ven bastante graciosas. FAB ha tomado otra vez otra bandera. Ha tomado la bandera de C. B y C son para FAB. A únicamente para TTT. Están cambiando banderas constantemente. TTT atacando bien. Pero en este mapa, el intercambio de bandera es favorable al equipo venezolano a FAB. Chucky, ¿cómo lo ves? ¿Tienes algún pronóstico para este mapa? ¿Todavía te lo reservas? ¿Por quién vas? Todavía está bastante apretado. Porque FAB está defendiendo la bandera de A. Pero en ese momento TTT logra blanquearla. Llegan aproximadamente 3 de TTT a la bandera de B. Pero puntos suspensivos. Pero, exactamente. Intercambio de fuego en los contenedores frente a B. Si, recordamos a los caster moverse para que no los patee por inactividad. En este momento, TTT tiene dos banderas. La bandera de A. Y B, C es únicamente de FAB. Está recuperando al equipo chileno. La diferencia es mínima. 6 tickets a favor de FAB. 5 en este momento. Muy bueno, chicos. Esto sí es una final. Muy apretada. Muy bueno, FAB. Al que vimos anteriormente. Vemos a TTT atacando fuertemente a FAB. Y FAB respondiendo igual de fuerte. Está muy bueno. Una bandera para cada lado. FAB creo que va a poder ver. Uy, pero también blanquea C el equipo de TTT. No se quiere dejar el equipo chileno. 65 a 69 a favor del equipo chileno. Está de infarto a FRAG. Llega mucha gente de FAB, Chico. Y mucha gente de FAB va a A. Y están bajando a A. Están bajando a A. Aquí cada ticket está contando de una forma muy importante. Está tan reñido. En este momento, 7 tickets, 6 tickets a favor del equipo chileno. Está muy reñido. Vamos a darlo. Está en este momento. FAB tiene 58 tickets. 63 tickets para TTT. Muy bueno. Dos banderas para FAB. Va a empezar a caer un poco TTT. Se va a igualar nuevamente. Buenísimo. La final. Segundo mapa. De la final. De 6 versus 6 aquí por MPG Live. Un saludo a toda la gente que nos sigue. Recuerden. Hay nuevos torneos. Pueden encontrar la página. La nueva temporada de Squad Rush 4 versus 4. La nueva temporada de League of Legends. No, nueva no. Es la primera temporada 5 versus 5. Recuerden. Con grandes premios para todas las personas que participen. Y para los ganadores. League of Legends 1 versus 1. Octava temporada de Call of Duty 4. Este torneo se me queda. Y creo que hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos en este momento. Ya estaríamos informando más. También en Campus Party vamos a estar. En Campus Party de Colombia. Seguimos informando. Uf. En este momento solo queda una bandera en pie. Y la bandera es de FAB. La bandera de ALA. Las otras dos banderas están en blanco. 51 tickets para FAB. 50 tickets para el equipo de TTT. Impresionante. Un ticket la diferencia. Esto se va a definir a punta de médicos. La final está volviendo. Un gran nivel. Esta si estaba bien. Esta si está bien reunida. Esta si está bien interesante. Unos buenos ataques de ambos equipos. Esto es lo que vinimos a ver. Estoy perdiendo Kung Fu Panda por ver esta final. Pero ha valido la pena. Debo decirlo. FAB defiende con toda la bandera de ALA. Un gran ataque de TTT. Esto es FRAG a FRAG. En este momento FAB le coge 10 tickets de ventaja. 49 a 39. Pero los chilenos están bajando a... Se ha blanqueado A. Pero miren a FAB. FAB va B. Muy fuerte. Que es la bandera que tiene en este momento el equipo chileno. Creo que los chilenos deberían apurar bastante hacia B. Que es la bandera de ALA. FAB está muy bien posicionado en B. Por eso es que un contingente... Se han escuchado ya que han llegado. Pero los han devuelto. De TTT optó ir hacia... Hacia C creo. Que los vi ir. Y ahí está. Ya te estaré diciendo aquí con... Binoculares. En este momento está cayéndose. La diferencia son de 10 tickets a favor del equipo venezolano de FAB. Está FRAG, FRAG. Qué buena final estamos viendo, Chucky. Muy, muy, muy pareja. Aunque en este momento ya llevan aproximadamente unos 14 tickets de ventaja. 12 tickets de ventaja por lo menos. Esperemos a ver cómo la respuesta de TTT para este mapa. Están intentando tomar B. Pero creo que FAB está muy bien posicionado. La alcanzan a tomar B. Aunque todavía hay tres personas de FAB en B para tomar las banderas. Llega otro de apoyo de la base. Vamos a ver si son capaces de tomar B. Que es la más disputada. Y la que yo creo que puede traer más tickets a favor. Muy bien. En este momento hay dos banderas. Las tres banderas en este momento es para el equipo chileno. A, B y C. Uy, han recortado la ventaja. Son los seis tickets. Cinco. Se hizo otra vez. Revivieron algo. En otra vez cinco. No, está muy bueno. Llega mucha gente de FAB. Saben que la bandera es importante. Hay uno de FAB. Que podemos ver en este momento va para... Es un médico. Son dos médicos. Dos banderas para el equipo chileno. Una bandera para el equipo venezolano. 24 tickets para FAB. 19 tickets. Viene TTT por el UAB. Para TTT. Están tomando a la gente de FAB. Un médico, no estoy seguro. Pero siguen saliendo gente de TTT. Se mataron. Reviven. Un double kill. No creo que pierda nada. Hay mucha gente de TTT. En este momento 18 tickets para los dos equipos. Buenísima la final. Esto es lo que queríamos ver. Un gran match. Dos grandes equipos. Están dando hasta con la olla. Creo que en este momento va a ser más decisivo los FAB que tomar bandera. Yo siendo uno de los dos equipos. Venciría por tomar... Por quitar FAB más que tomar la bandera. Es la recta final. El 16. El cuerno de Gondor. TTT para TTT. 15 ahora. 15-13 empieza a sonar el cuerno de Gondor. Renirán a Kei. Giganta lo está necesitando. Pero está perdiendo B. Uy.